En nuestro México surrealista, aún si enfrentas cargos penales puedes lanzar tu candidatura a un cargo público, y mejor aún, ganarla. Este es el caso de dos candidatos a alcaldes en los estados de Morelos y Tamaulipas, que a pesar de estar encarcelados, ganaron las elecciones del pasado domingo 1 de julio. Uno está acusado de secuestro y el otro de homicidio. ¿Quiénes son los caballeros? P. Miranda Gallego se encuentra recluido desde mayo en un penal de máxima seguridad en el estado de Durango, acusado de secuestro y delincuencia organizada. Y para rematar, fue detenido en plena campaña electoral. Una fuente del Instituto Electoral del Estado de Morelos explicó que se analiza la situación de la alcaldía de Amacusac, pues Morena no pidió en ningún momento que el candidato fuera sustituido. Alfonso Miranda Gallegos es el candidato por una alianza encabezada por Morena. Foto, debate, dato curioso, el tío de Miranda Gallegos, Jorge Miranda Abarca, está recluido en el mismo penal de Durango acusado de homicidio y delincuencia organizada. Resulta que el tío compitió por el mismo cargo, pero con los colores del PRI. El segundo caso, en el estado de Tamaulipas, Francisco López del PRI está encarcelado desde mayo acusado de homicidio. Según el conteo oficial ganó con más del 60% de los votos, Francisco López se lanzó para la alcaldía con los colores del PRI. Foto, reporte Índigo, el PRI y sus abogados dicen que Francisco no ha perdido sus derechos políticos pues todavía no se abre un proceso formal en su contra. Fue su hija la que se encargó de la campaña electoral del padre recluso. La cuestión es que durante este proceso electoral varios partidos presentaron candidatos que enfrentan o han enfrentado procesos penales. Además, según la consultora Etelect, estas elecciones han sido las más violentas de las que se tiene registro, con 145 políticos asesinados, la mayoría de ellos en pequeñas comunidades. Podría interesarte. Matan a militante del PT en Michoacán, suman 145 políticos asesinados en México Sam Alvarado.